Hasta en la enfermedad hay que ser fieles a la felicidad. Esta mañana el equipo de fútbol Guadalajara visitó a los niños que están internados en el área de pediatría del viejo hospital civil de Guadalajara. Ahí, el director del nosocomio confirma las repercusiones que tiene este evento. Normalmente los niños están angustiados, están preocupados por su enfermedad y tener aquí a grandes deportistas, grandes jugadores como son los jugadores de las chivas representa un estímulo, una alegría, un motivo más para pelear por la vida. Definitivamente, entre más endorfinas viven en base a la alegría, se estimulan y se alivian más rápido. Luego de platicar, llevar juguetes y posar para la foto, los jugadores regresaron a sus entrenamientos. ¡Gracias!